Los habitantes del corregimiento Tierra Santa, jurisdicción del municipio de Buenavista, Córdoba, continúan con la vía en pésimo estado. En las últimas horas presentaron una nueva denuncia y grabaron el momento en que la comunidad es quien adelanta los trabajos para habilitar el paso y llegar hasta la cabecera municipal, puesto que la administración no ha intervenido estos puntos críticos. Bueno, esta es la vía que conduce al corregimiento de Tierra Santa. Aquí podemos ver todos estos señores, aquí está cómo se encuentra la vía en pésimo mal estado del corregimiento de Tierra Santa. Vea, no ha tocado nosotros mismos ya que el alcalde Félix Gutiérrez no se presenta ni nada de eso. Vea cómo está esta carretera en pésimo estado. La comunidad le hace un llamado al alcalde Félix Gutiérrez para que inicie los trabajos en esta carretera que es el principal acceso para varias veredas y corregimientos y es necesario el arreglo para poder salir al Glasgow Urbano a realizar sus diligencias y sacar sus productos.